Bueno, pues ya es oficial. Aurelien Chouameni es jugador del Real Madrid. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a este vídeo, a este canal. Como siempre, antes de empezar te recuerdo que si no estás suscrito o suscrito puedes hacerlo, ayudas al canal y bueno, si te gusta el contenido pues puedes activar la campanilla y de esta forma YouTube te avisará siempre que salga vídeo. También te animo a seguir el canal, en este caso de Twitter, la cuenta de Twitter, donde ahí también pues bueno, siempre publico pues todos los vídeos que van saliendo y cositas varias. Pues bueno, el tema que nos concierne hoy en este vídeo de actualidad, de noticias del Real Madrid, es que como decimos, Aurelien Chouameni pues ya se ha hecho completamente oficial. Bueno, al final había ciertos nervios, en este caso bastante entendibles por lo último que pasó con Kylian Mbappé. Pero bueno, al final lo que decíamos, que todo estaba hecho pero que hasta que no se haga oficial, pues bueno, pues evidentemente lo dicho, no lo tenemos oficial y no tenemos que poner la mano en el fuego por decir que bueno, que ya estaba hecho el tema de este jugador, ¿no? Al final Chouameni es un jugador, todos lo sabemos, jugador de, ex jugador ya del Mónaco, medio centro que puede jugar de bivote, puede jugar también como interior, es un jugador de 22 años y en este caso pues bueno, también en este caso pues hay un vídeo en este canal de YouTube donde bueno, gente como Ernesto, como Andrés Martínez, nos explicaban un poquito como Rodri, un poquito como es este jugador, ¿no? Un poquito como juega este jugador, como digo, que puede jugar tanto en la posición de pivote y lo que comentaba Ernesto Hernández también era que nos va a sorprender, él decía si no me equivoco, palabras textuales, que nos va a sorprender de interior, ¿no? Bueno, veremos, veremos, ¿qué puede aportar este jugador al Real Madrid? Pues evidentemente aporta, yo creo, un centro del campo, venimos de la CMK, que como yo digo, va a estar vigente como mínimo un año más, puede que ya tenga fecha de caducidad para final de esta temporada siguiente, pero bueno, este año va a estar y después pues ya ahora tenemos a Aurelien Chouameni, tenemos a Camavinga y a Fede Valverde, que la verdad que han acabado la temporada muy bien, ¿no? Esto te tiene que asegurar pues evidentemente un centro del campo muy top del Real Madrid, no veremos en este caso, espero yo que sí, confío en Carlo Ancelotti, que bueno, algo va a cambiar, algo va a cambiar, yo creo que no puede seguir prácticamente como el año pasado toda la temporada con la CMK, porque bueno, ahora tiene un jugador que es titular en la selección francesa, un jugador por el que se han pagado pues alrededor de 100 millones de euros seguro, y además tienes un Fede Valverde, que bueno, que últimamente los partidos gordos ha sido titular indiscutible con el propio Carleto, y tienes un Eduardo Camavinga, pues bueno, que ha progresado muy bien y que ha sido muy muy importante saliendo desde el banquillo, ¿no? Y si a eso le sumas un jugador arriba como Rodrigo, pues tienes que hacer cosas distintas, ¿no? Veremos, veremos, yo sigo diciendo, a mí me sorprendería muchísimo que acabe la temporada que viene, y en este caso que Casemiro tuviera más minutos que Chua Mení, ¿no? Por decir algo, este sería un poco mi resumen de lo que creo que va a pasar. Como decía Charlie aquí en el canal, ¿va a empezar Carleto con la CMK? Pues seguramente, ¿no? Pero no creo que le dure mucho, tiene que ir rotando, ¿no? Esto es lo que creo que puede aportar Chua Mení, que básicamente es, bueno, poder en el centro del campo y veremos que se acaba fichando arriba, que yo creo que es posible que no se fiche nada, y en este caso, si sale Mariano Jovic, pues se quede Borja Mayoral, como contaba José Miguel Villarroy aquí en el canal, ¿no? Que bueno, que veremos lo que pasa con estos dos jugadores y que incluso si se marcha uno de los dos, puede que se quede Borjita Mayoral en el Madrid, que no haya ningún fichaje, pues, yo que sé, tipo Nkunku, tipo Nabri, ¿no? Nombres que van saliendo, ¿no? Entonces, veremos, pero bueno, tenemos un fichaje top en defensa, como es Rüdiger, tenemos un fichaje top en el medio campo, como es Chua Mení, y de momento, de momento no ha habido salidas de jugadores importantes, ¿no? Los jugadores que han ido saliendo son jugadores que acaban contrato, y bueno, Marcelo, Bey, Lisco, jugadores que no han tenido ningún tipo de importancia y de trascendencia futbolística, ¿no? De rendimiento deportivo esta temporada, por lo tanto, bueno, seguro que va a aportar mucho Chua Mení, ¿no? Otro tema que quería hablar en este vídeo, que bueno, era para no hacer un vídeo solo de Chua Mení, o no un vídeo solo del tema Zidane, ¿no? Pacarlo un poco todo en el mismo vídeo. El tema de Zidane al PSG, ¿no? Esto, bueno, es una cosita, es una cosita que, bueno, que se lleva diciendo últimamente, que se lleva diciendo últimamente en varios sitios, en varios medios, que puede ser que acabe el tema de, bueno, Zinedine Zidane entrenando al PSG, ¿no? Decir que todo esto viene, en principio, de una reunión que tuvieron en Qatar, ¿no? Con el Emir, o con el GQ, o con quien sea del PSG, y desde ahí han estado saliendo rumores, ¿no? Yo he hablado con Andrés Martínez, él tiene, bueno, varias fuentes de información, ¿no? Y él lo ha contado, de hecho, esta tarde en su canal, en su canal de Twitch, lo ha contado, y ya te digo, a mí lo que me cuenta él es que Romén Molina, que es un periodista y gente cercana a Zinedine Zidane, han dicho que, bueno, que no hay nada firmado aún, que la última reunión con Zinedine Zidane, el propio Zizou, dio largas, o sea que, firmado, no hay nada aún, pero que venga uno Zinedine Zidane, o sea, que vaya uno Zinedine Zidane al PSG, pues que va a ser una cosa inminente, ¿no? Va a ser una cosa que el PSG no quiere alargar, porque, bueno, el tema de entrenador lo quieren cerrar ya, y también es verdad que el Niza, ha dicho que el Niza es donde está entrenando Galtier, que es el otro nombre que parece que está entre Zidane y Galtier, ¿no? Pues parece que el Niza, que bueno, que si es Galtier el entrenador que tiene que ser ya, ¿no? Entonces, sea Zidane, sea Galtier, Zidane vaya al PSG o no, tiene que ser una cosa prácticamente inminente, ¿no? Esto es lo que me contaba hoy en este caso Andrés, ¿no? Tema de traición al Marsella, una cosa que se dice, ¿no? Mucha gente dice, no, yo no veo a Zidane porque, bueno, él es marsellés, aunque nunca ha jugado ahí, pues bueno, él es de Marsella, ¿no? Y hay mucha rivalidad. Olympique de Marsella con París, con el PSG, ¿no? Mucha más rivalidad. La rivalidad llega a cosas mucho más lejos, digamos, que pueda ser, por ejemplo, aquí un Madrid-Barça, para que nos hagamos una idea, ¿no? Y que sería una traición al Marsella, ¿no? Eso por un lado. Después, yo también preguntaba en Twitter y en YouTube, en una encuesta a vosotros, porque también hay gente que dice que podría ser una traición al Madrid o algo que no gustaría, ¿no? Como podéis ver aquí en pantalla, ¿no? En Twitter ha habido bastantes votos, más de 550 votos, y al final lo que acabáis diciendo a vosotros es que me da igual, con un 33%, ¿no? Pero, fijaos, o sea, hay un 3,7% que es un sí, ¿no? Es mínimo, pero después hay un 33% que me da igual, un 32% que no, y un 30% que sería traición al Madrid. Entonces, realmente sí hay gente que piensa esto, ¿no? También estáis viendo aquí una encuesta en YouTube, que en este caso menos votos, pero bueno, también me da igual, pero también hay un 20% de personas que pensáis que sería una traición al Real Madrid, ¿no? Más que traición, también lo que comenta mucha gente es eso, ¿no? Que el hecho de que Zinedine Zidane se vaya al PSG es que está apoyando un club-estado, ¿no? Cosa que el Real Madrid, lógicamente, está en contra, y también que en el tema UEFA, en el tema Superliga, pues parece que hay dos bandos, ¿no? El tema de Florentino con la Superliga y después el tema del PSG con la UEFA, de que, bueno, de que no quieren el tema de la Superliga. Por lo tanto, también hay gente que por eso está diciendo que podría ser darle, pues bueno, como digo, ¿no? Como una traición al Madrid o que no encajen bien que Zinedine Zidane pueda ir al PSG, ¿no? También recordar que aquí en el canal, cuando estuvo François Gallardo, que él dijo que Mbappé se iba a quedar en el PSG, esto lo acertó. También recordemos que él dijo que Zinedine Zidane iba a ser el entrenador del PSG, ¿no? Hace ya unos meses que se pasó por el canal, por Palco VIP, con Pablo, con el míster, y también lo dijo, ¿no? Veremos en este caso si también acierta François Gallardo o no. Veremos si Zinedine Zidane finalmente va al PSG, si no va al PSG, pero bueno, ya digo, según me contaba Andrés, va a ser una cosa prácticamente inminente, ¿no? Por lo tanto, lo normal es que en los próximos días sepamos algo. Nada más aquí por este vídeo. Espero que te haya gustado y, como siempre, ¿no? Deja tu gran like aquí, deja tu comentario acerca de lo que piensas sobre Zinedine Zidane, sobre el tema de Chouameni, y si no estás suscrito o suscrita también puedes hacerlo. Saludos, muchas gracias. Adiós. Chau.